Bueno, muy bien. Primero que todo, pues darles una cordial bienvenida. Estamos, como les digo, en nuestra primera tutoría del diplomado en PRIMAD 2023. Ustedes son la cohorte número 10 del diplomado. Quiere decir que ya pues bastantes personas, bastantes maestros han realizado este curso. El semestre del año 2022, el segundo semestre del año 2022, tuvimos seis cohortes, cada uno aproximadamente de 160 maestros en todo Colombia, un total aproximado de 900 en todo Colombia. Y pues este año parece que la cifra es un poco más grande. Como les comento, ustedes corresponden a la cohorte número 10. Creo que son 13 cohortes que completamos este semestre, no estoy segura. Y estamos organizados de la misma manera. Cada cohorte tiene aproximadamente en este año 200 profesores. Entonces es para nosotros pues muy, digamos que muy gratificante para la Universidad de Los Ángeles y especialmente para la Facultad de Educación poder ofrecer este programa a gran cantidad de maestros de todo nuestro país. Si ustedes han leído en la página, cierto, de la universidad, en la descripción del programa, está especialmente preparado para docentes en ejercicio en primaria. Y pues no sobra decirles que también este curso lo pueden tomar incluso padres de familia, rectores, coordinadores que estén interesados en conocer acerca de la enseñanza de las matemáticas en primaria. Entonces yo me imagino que acá de pronto hay muchas personas que se inscribieron al curso y quizás si no están ejerciendo la educación en primaria, de pronto sí pueden dirigir, coordinar y quieren saber al respecto. Entonces, primero que todo pues me voy a presentar en el grupo de WhatsApp, les escribí mi nombre, sin embargo lo repito acá, mi nombre es Carolina Bautista. Para que conozcan un poco de mí, yo soy licenciada en matemáticas de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y realicé mi maestría en educación matemática en la Universidad de Los Andes. Entonces, eso fue en el año 2021. Yo soy de la séptima cohorte de la maestría en la Universidad de Los Andes y estoy trabajando con ustedes porque el aprendizaje que obtuve allí lo voy a compartir en este curso. Digamos que yo el aprendizaje que tuve a grosso modo fue un análisis didáctico de los contenidos de las matemáticas escolares y ese análisis didáctico a uno le permite organizar sus clases de otra manera. Entonces, yo lo hice en secundaria, básicamente trabajo en secundaria y ustedes pues van a aprender a hacerlo en este curso para los contenidos de primaria. ¿Listo? Bien, ¿qué más les cuento? Ah, bueno, como ya les venía diciendo, trabajé en la anterior semestre del 2022, segundo semestre del 2022, con las primeras cohortes de este curso, de este diplomado, y pues ahorita ya estamos trabajando con las segundas cohortes. Entonces, pues espero que obtengan mucho éxito en este curso, que se motiven. De pronto al inicio es un poquito complejo el manejo de la plataforma, el manejo de la conexión, pero poco a poco sé que van a ir agilizando estos procedimientos y van a tener mucho éxito. Bien, ¿qué les cuento? Bueno, el día de hoy en nuestra sesión vamos a trabajar tres momentos. El primer momento, pues mi presentación y su presentación, quiero conocer algo de ustedes. De pronto no nos vamos a poder presentar todos, porque en este momento ya hay 45 maestros conectados, pero en los que quieran compartirnos de pronto algo sobre su perfil, sobre sus expectativas, los vamos a escuchar. ¿Listo? Atentamente. No puedo darle el tiempo a todos, porque pues se nos iría a la sesión completa presentándonos, pero sí me gustaría escuchar a algunos de ustedes. ¿Listo? Y en segundo momento, pues voy a hacer una breve presentación nuevamente del diplomado. Ustedes ya la recibieron en la inducción. Sin embargo, voy a reiterar algunas cosas de pronto o aclarar, de pronto algunas que no estén muy claras para ustedes. Y tercero, vamos a manejar una simulación de la exploración de la plataforma y los contenidos de la primera semana. ¿Listo? Entonces, me gustaría saber de pronto algún maestro que quiera iniciar su presentación, que quiera contarnos algo sobre lo que hace, en qué se desempeña, en qué colegio, en qué ciudad y sus expectativas en el curso. Creo que por aquí tengo una manito levantada. La profesora Kelly Bedoya. Profe, ¿tienes cámara? Buenas tardes, sí, sí tengo cámara. ¿Quieres? ¿Puedes activarla? Vale. Y ya. Más adelante ya no voy a exigir cámara, tranquilos. Listo, espérate que me está como cargando. Vamos a ver si ya. Ya, buenas tardes. Hola, buenas tardes, profe Kelly. Cuéntanos. Bueno, vamos pues como a iniciar, ¿cierto? Mi nombre pues es Kelly Bedoya, yo soy de la ciudad de Pereira, ¿sí? Yo actualmente me desempeño, pues soy licenciada en pedagogía infantil, ¿sí? Estoy también realizando pues una especialización en desarrollo integral en la infancia y la adolescencia. Trabajo en una zona, digamos, vulnerable, ¿cierto? Actualmente tengo un grado primero. Entonces, con respecto pues al diplomado, tengo muchísima expectativa porque llegarle a los chiquitos siempre va a ser como muy complicado y más en las áreas de matemáticas. Porque pues la idea no es generarles como el cierto temor ni miedo que siempre se ha tenido sobre dicha área. Entonces, sí tengo como mucha expectativa para aprender, digamos, mucho material y tener como formas más fáciles de llegar. Porque muchas veces uno sí se cuestiona, bueno, ¿cómo les hago llegar? O sea, uno entiende el tema, pero de aquí a que ellos quieran despertarles como esa curiosidad, todo. Entonces, siempre se complica un poco. Entonces, es como eso. Muy bien, profe Kelly, muchas gracias por tu intervención. Claro que sí, bienvenida. El curso esperamos que cumpla tus expectativas. Ahorita ya voy a hacer una breve descripción de lo que va a ser el curso. Y pues espero que sí logres de verdad adquirir muchas cosas nuevas para tu desarrollo profesional y la práctica en el aula, ¿no? Bien. Muchísimas gracias. Bienvenida. Gracias. ¿Qué otro profesor quiere contarnos, presentarse, pero no todos al tiempo, por favor? El profe Jairo. Buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Jairo Muñez. Soy del departamento de Sucre, del municipio de Cincén. Laboro en una institución educativa, San Juan Bustela Salle. Soy licenciado en administración educativa, especialista en gerencia de educación, 30 años de servicio. Y bueno, me agrada compartir con ustedes este diplomado para el buen rendimiento de los educandos. Sí, muchas gracias por la aceptación. Muchas gracias, profesor Jairo. Bienvenido. Gracias por su intervención. Claro que sí. Y qué bueno que tengamos de diferentes áreas, ¿no? Acá tenemos un licenciado en la administración educativa. Eso es muy chévere tener acá variedad de profesionales, ¿no? Porque de todas formas todos tenemos una diferente visión sobre la educación. Y acá incluso hasta yo resulto aprendiendo con ustedes. Entonces, bienvenido. ¿Alguien más que nos quiera, que se quiera presentar? Tengo bastantes, tengo 51 el día de hoy. Qué alegría. Ya vimos a la profe Kelly de Pereira. Vimos al profesor Jairo de Sucre. ¿Qué otra región tenemos acá? Bogotá. Bogotá. Están tímidos, ¿cierto? Totalmente con que hable. Profesora María Janet, ¿deseas presentarte? Buenas tardes. Mi nombre es María Yaner Lagos. Estoy de Soacha, Cundinamarca. Con muchas expectativas sobre este diplomado. Y espero aprender mucho para trabajar con mis chiquitines que también son de grado primero. Muchas gracias. Ok, bienvenida, profesora María. Listo. ¿Quién más por acá? Tenemos profesores de tercero, de cuarto, de quinto. Tenemos coordinadores, tenemos rectores. Buenas tardes. Buenas tardes, profesora Irene. Muchas gracias. Mi nombre es Irene Rodríguez. Trabajo en el municipio de Tibana, Boyacá. Llevo 30 años de experiencia. Muy motivada por este diplomado. Pues, como los tiempos cambian y nuestras nuevas generaciones tienen nuevas expectativas referente a la educación, pues, quise conocer nuevas estrategias para poder trabajar con ellos. Porque es muy diferente, de pronto, a cuando inicié mi labor educativa a los estudiantes que hoy en día tenemos en nuestras aulas. Entonces, esa es mi gran motivación, poder innovar con los conocimientos que podamos adquirir en este diplomado. Y lo importante es para llevarlos a mis estudiantes en el aula de clases. Muchas gracias. Muy bien, profesora Irene. Muchas gracias por su intervención. Efectivamente, es importante estarnos actualizando, aprendiendo cada día como docentes que debemos formarnos continuamente. Entonces, bienvenida. La profe Lilia G. Profe. Buenas tardes. Bueno, mi nombre es Lilia Góngora. Estoy muy emocionada por participar en este diplomado. Tengo, soy ingeniera industrial con especializaciones en pedagogía infantil y trabajo hace 10 años con niños en grado segundo. Bueno, siempre mostrarles a ellos la pasión por las matemáticas, el amor cuando se enseña. Y creo que eso ayuda mucho para que ellos se motiven y, bueno, tener más herramientas didácticas para poder seguir mostrándoles a ellos que las matemáticas es divertida, emocionante y, pues, para la vida, muy importante. Muchas gracias. Muy bien, profe Lilia. Muchas gracias. ¿De dónde estás ubicada, profe Lilia? Ay, qué pena. Estoy en Santa Marta. Bueno, en estos momentos me encuentro fuera del país, pero trabajo en un colegio en Santa Marta. Entonces, la señal a veces no está muy bien, pero bueno, estoy emocionada. Acá son las 11 de la noche. Pero bueno, para mí era importante participar y, bueno, estaba esperando el momento. Muy bien, muchas gracias, profe Lilia. Compañera para presentarse y continuamos. Buenas tardes. Buenas tardes, profesora Joana. Buenas tardes, saludos desde Putumayo. Soy docente de educación inicial y también trabajo con niños y niñas de básica primaria. Este diplomado, pues, para mí es muy interesante, muy importante porque, pues, nos permite como inspirar a través de lenguajes distintos a nuestros niños y niñas sobre lo bonito, lo mágico que tienen las matemáticas para comprender la vida. Entonces, es bien importante para mí, igual también trabajo como coordinadora con las profes y, pues, la idea es motivarlas también a ellas a que uno puede buscar estrategias, puede innovar, puede cada día aprender más y así mismo inspirarles a los niños. Muchas gracias, profesora Joana. Uy, ahora sí se motivaron. Tengo por acá al profe Jainer. Profe Jainer, puedes activar. Buenas tardes. Buenas tardes, cuéntanos. Bueno, mi nombre es Jainer Ochoa, soy de el departamento del Cesar, municipio de Becerril. ¿Me escuchan? Sí, sí, te escuchamos. Perfectamente. Bueno, estoy muy contento con estar participando de este diplomado. Las primeras semanas fue bastante complicado por esto de no entender muchas cosas en la plataforma. Pero ya cuando tú logras comenzar las actividades, pues, cada día te vas emocionando más. Y así estoy en este momento emocionado, realizando las actividades. Ya estoy terminando la segunda semana. Y bueno, contento. Yo soy normalista superior, una licenciatura en filosofía y educación religiosa sin terminar. Actualmente estoy trabajando en zona rural con multigrado, que a veces se torna complicado, sobre todo esto de las matemáticas, cuando tú tienes niños en la misma aula de todos los grados. Y bueno, ya somos expectativas de qué nuevo hay en este diplomado para poder implementar en mis estudiantes. Bueno, muy bien, profe Jainer. Muchas gracias por tu intervención y pues felicitaciones porque ya has súper adelantado, ya en semana dos. Y hoy pues vamos a trabajar algo de los contenidos de semana uno. Eso está muy bien. Yo creo que hay varios profes que ya van adelantados. Otros que de pronto están atrasados, pero bueno, no importa. La idea es nivelarnos y aprovechar este tiempo para ponerlos al día. Muy bien, profes. Entonces, muchas gracias por su presentación. Me alegra mucho tener acá maestros de varios sectores de Colombia. Es bien interesante porque pues compartimos, aprendemos y las distancias se acortan, ¿no? Entonces, estamos más cerquita acá por medio de Zoom. Entonces, es muy rico, muy chévere. Bien, listo. Entonces, vamos con la segunda parte de esta reunión que es presentar rápidamente el curso que ya ustedes lo recibieron en la inducción. Sin embargo, hay unos que todavía están un poquito perdidos. Entonces, permítanme, voy a compartir pantalla. Y vamos a ir rápidamente a la plataforma. Recuerden que si hay problemas de pronto técnicos, vamos a llamarlos problemas técnicos. Esos problemas técnicos van a ser resueltos en un grupo de WhatsApp. Ahorita ya les voy a mostrar qué grupo de WhatsApp es el que les va a ayudar a resolver esos problemas técnicos. Y conmigo, pues básicamente vamos a trabajar los problemas de contenido, los problemas conceptuales. Entonces, permítanme en un momento. Compartir. Y voy a entrar a mi cuenta de Courser. Courser. Listo. ¿Me confirman, por favor, si ya pueden ver mi pantalla? ¿Alguien? Sí, señora. Perfecto. Y se ve claro. Bien. Sí, señora. Se puede ver la pantalla. Correcto. Yo acabo de entrar a mi cuenta de Coursera. Entonces, aquí aparecen los tres cursos que ustedes van a ver. El primero es contenido de las matemáticas. Listo. Vamos a ver los contenidos de las matemáticas de primaria. Este curso va a tener seis semanas. El segundo curso, que es Aprendizaje de las matemáticas, también va a tener seis semanas. Y el curso de Enseñanza de las matemáticas, otras seis. En total son 18 semanas. El día de hoy estamos en la semana uno del primer curso. Voy a entrar al curso Contenido de las matemáticas. Profe, qué pena le pregunto. ¿Quién me pregunta? Profe. Ahí bien. Cuando yo entro a Coursera, no me aparecen los tres cursos. Así solamente me aparece el curso que estoy haciendo. Bueno, sí, señor. Tranquilo. Lo que pasa es que yo ya hice los tres cursos. Entonces, me aparecen los tres. Sí, señor. A ustedes les debe aparecer solo el primer curso. ¿Listo? Sino que yo les estoy mostrando para que ustedes vayan sabiendo cuáles son los cursos que vamos a ver. Y la composición de cada curso. ¿Listo? Ok. Gracias. ¿Por qué primero vamos a ver los contenidos? ¿Qué pena? ¿No se me refleja la información en la pantalla? ¿No la puedes ver? No, señora. ¿Qué puedo hacer? ¿Y otras personas sí la pueden ver, mi pantalla? Sí, señora. Yo la estoy viendo perfecta. Sí, señora. Sí, señora. Vale. Listo. En caso del profe que no puede ver, tranquilo que la grabación de esta sesión va a quedar. ¿Listo? Entonces, para que tú puedas ver la grabación si deseas. Ah, ok. Muchas gracias. Conficionado. Listo. 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 Entonces, tranquilo. Esto está quedando grabado, entonces no hay problema. Bueno, para los que están viendo. Aquí estamos en el curso del contenido de las matemáticas. ¿Por qué este es el primer curso que voy a contar? Digamos que nosotros lo que vamos a hacer es un análisis didáctico. En un análisis didáctico se hacen, se realizan en matemáticas, ¿sí? Se realizan estos tres pasos. Primero trabajamos los contenidos de las matemáticas. Luego trabajamos en la enseñanza y luego en el aprendizaje. ¿Listo? Entonces, si nosotros no manejamos los contenidos, pues no podemos ir a enseñar. Y de pronto esta parte de los contenidos es un poco más, es la más compleja porque hay cosas que no conocemos. Hay cosas que no sabemos. De pronto nosotros vamos a los libros de texto y allí, pues, me sugieren una actividad, me sugieren una forma de explicar, pero no he indagado a fondo los contenidos de las matemáticas. En la semana 1 voy a entrar acá. Como ustedes pueden ver, a mí me aparece chuliado, aparecen chulitos con círculo verde, chulitos blancos con círculo verde. Estos chulitos se van activando cada vez que yo voy cumpliendo actividades. Por supuesto, yo tengo todas las semanas cumplidas, entonces por eso me aparece chulo en todo. A ustedes les va a ir apareciendo el chulito a medida que vayan cursando. Entonces, cuando termine su semana 1, se les va a activar este chulito. Y ahí ustedes van a saber que ya completaron semana 1. Bien, voy a entrar a semana 1. Listo. Y en semana 1 me aparece. Estos son los contenidos de la semana 1. Hay una bienvenida, un video de 3 minutos, la presentación del curso, la introducción del curso. Ahí van entrando y ustedes van. Recomendaciones para el éxito es como para que ustedes tengan éxito en sus actividades, en el manejo de su tiempo y en todo el desarrollo del curso. Aquí tenemos nuestro primer tema. Nuestro primer tema es números naturales y sistemas de numeración. Entonces, ¿cuál es la idea? Que ustedes, cuando tengan alguna inquietud porque no hayan entendido algo, alguna palabra, algún término, algún concepto, que ustedes aprovechen este espacio para preguntar puntualmente sobre esos conceptos que no entienden. ¿Listo? Yo estoy para eso. Digamos que pues no es que quiera ser odiosa ni nada, pero yo no puedo centrarme en problemas técnicos. A mí me toca centrarme en esta parte de los contenidos, pero no se preocupen que el profesor Carlos va a estar muy pendiente de ustedes para ayudarles con los problemas técnicos. No es a los únicos que les pasa que no puedan acceder, que tengan problema con la clave. Todos esos problemas son normales, se van presentando. Los profesores de las anteriores cortes también los presentaron, pero poquito a poco fueron solucionándolos. Entonces, no se vayan a desesperar o a intranquilizar porque de pronto no puedan ingresar por la clave, por la cuenta UNIANDES, lo que sea. Todo eso se irá solucionando. Los temas, entonces, números naturales y sistemas de numeración. Aquí aparece el origen de los números naturales. Hay videos cortos, videos de dos minutos, de cinco minutos. Los más largos serán por ahí de diez, nueve, diez minutos. ¿Listo? Y esos mapas conceptuales son bien importantes porque esos mapas conceptuales resumen lo que estamos viendo en el curso. ¿Listo? Entonces, les recomiendo ahí para que ustedes revisen muy bien los mapas conceptuales. ¿Qué sabes del número natural? Historia de los números naturales. Mapa conceptual de la historia de los números naturales. y la actividad, en este caso la actividad de aprendizaje que es los enchufes. Entonces, por ejemplo, que ustedes tuvieron una duda en la actividad, que no entendieron, que les planteaban, todas esas inquietudes las traemos acá. ¿Qué es lo interesante de este curso? Que ustedes van respondiendo sus quiz, sus actividades y les van dando la retroalimentación. Entonces, por ejemplo, usted hace el primer intento de su cuestionario y si le quedó mal, la plataforma le arroja una retroalimentación para que usted pueda corregir de nuevo su quiz, hacer un nuevo intento y obtener una calificación satisfactoria. Acá está el tema de uso de los números naturales, en qué se diferencia cuantificar y contar. La idea es que ojalá ahorita, si tienen dudas de eso, de una vez las resolvamos. ¿Listo? Entonces, lo mismo. Actividad de aprendizaje. Van entrando, las van solucionando. Y al final, ustedes van a encontrar, tenemos representación de los números naturales, sistemas de numeración decimal, hasta ahí. Ese es el último tema de la semana. Y ustedes van a encontrar al final el mapa conceptual del módulo. Voy a abrir el mapa conceptual del módulo. Este es el mapa más grande. Este es el mapa que reúne todo, 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 todo lo de la primera semana. Aquí en donde está el clic, abro y me aparece el mapa. Y este mapa, entonces, yo lo voy explorando. El concepto general, los números naturales, la historia. Entonces, aquí me dice 11, el numerito 11. Me va indicando los subtópicos. Y yo pulso, clic. Voy obteniendo todo lo que se vio durante el curso. Que es cuantificar y contar. Y voy entrando y voy explorando el mapa. Principios de conteo. Entonces, por ejemplo, acá tenemos los principios de conteo. Entonces, la idea es que nosotros en la primera semana hayamos entendido qué es cuantificar y qué es contar. Qué diferencias hay entre cuantificar y contar. En los principios de conteo hayamos entendido qué es el orden estable, qué es la correspondencia, la biunivosidad, la cardinalidad, la irrelevancia de orden. Si no lo sabemos todavía, debemos entenderlo en los conceptos, en los dos, perdón, en los, en las actividades que hacemos durante la primera semana. Las representaciones de los números naturales y el sistema de numeración decimal. Entonces, como pueden ver, siempre es un poquito extenso. Y si nos atrasamos, pues nos toca juiciositos, dedicarle un buen tiempito a este fin de semana para ponernos al día. Ya ahorita entonces daré la oportunidad si las personas que van al día y van adelantadas, tienen inquietudes, ya las van a expresar. Eso básicamente es la exploración de la plataforma. Entonces, así voy cumpliendo semana tras semana hasta completar mi primera semana. ¿Listo? Bueno, eso en cuanto a la exploración de la plataforma. Hay otras cosas, aspectos que quiero que tengan en cuenta y son los siguientes. En cada sesión, en cada sesión se abordarán únicamente las dudas sobre los temas de la semana. Puede que ustedes vayan adelantados o pueden que vayan atrasados, pero vamos a trabajar únicamente lo de la semana. Quiere decir que el próximo jueves vamos a trabajar los contenidos de la semana 2. ¿Listo? Para que ustedes se vayan preparando. Pueden manifestar sus inquietudes a través del grupo de WhatsApp de manera anticipada. Digamos que usted está estudiando el martes y usted tuvo una inquietud, entonces puede guardar pantallazo, puede escribir la pregunta. En eso sí les voy a rogar que sean muy puntuales, que traten de ser muy claros porque pues para yo poder entender cuál es la inquietud, cuál es la duda y para poderles ayudar de una mejor manera. ¿Listo? Por otro lado, vamos a manejar un drive. Nuevamente comparto pantalla para mostrarles el drive en Gmail. En Gmail. en Gmail se les debió compartir a todos una carpeta. No sé si la tengan todos o no la tengan. Eso también son cuestiones técnicas que iremos solucionando, pero en esta carpeta se va a ir compartiendo información y se va actualizando el seguimiento de los procesos que ustedes llevan. Voy a leerles rápidamente lo que dice acá. Entonces, mensajes generales. Esto está en el drive de Gmail. Si ustedes tienen inquietudes de manera, perdón, dificultades técnicas, van a poder escribir a este enlace. Si quieren, se los comparto acá por el chat. El enlace para que ustedes, que no puedo entrar, que mi contraseña me falla, que... Por ejemplo, cuando estemos terminando un curso que no me dio el certificado del primer curso, entonces usted va ahí y lo manifiesta en este grupo de WhatsApp. Este grupo de WhatsApp lo atiende normalmente el profesor Carlos Velasco y el profesor Carlos Velasco pues es el gestionador de todo el proyecto. Él nos colabora con eso. Listo. Entonces, aquí les comparto por el chat el link. para inquietudes o problemas técnicos. Bueno, ¿qué más en el drive? En el drive también vamos a encontrar, permítame si lo encuentro ya, el archivo en Excel de... el proceso. Creo que es este. Entonces ahí, ese archivo se va a actualizar los días lunes y los días viernes. Yo voy a estar actualizando ese archivo para que ustedes vayan mirando. Ah, que ya hice el cuestionario desde la primera semana. Si me aparece la nota, no me aparece la nota. Entonces, se lo voy a mostrar para que ustedes lo vean. Listo. Listo. seguimiento. Y en este, en este archivo yo tengo los documentos de ustedes y la contraseña de la, perdón, la contraseña no, la cuenta Uniandes. Cada quien debe tener una cuenta Uniandes. Si no tienen su cuenta Uniandes activada, es lo primero que deben hacer. Listo. Que de pronto hay profes que no han podido activar su cuenta. Todo eso es de paciencia. Yo le llamo a eso cacharrear. A mí también me ha tocado cacharrear. Yo también a veces he perdido contraseñas. Contraseñas. Y bueno, como pueden ver aquí, tenemos la lista de todos los docentes que están participando en la cohorte 10. Y como pueden ver aquí, es un total de 200 algo. Bueno, ahí está un poquito corrido por la primera fila. Son 204, 203 participantes en esta cohorte. Bien, eso. en cuanto al seguimiento. ¿Qué más? No es más ya en cuanto a las cuestiones técnicas. Entonces, profes, voy a dar la oportunidad de que si algún maestro va adelantado, ya hizo semana 1 o ya hizo semana 2 y quiera manifestar alguna inquietud, lo puede hacer en este momento. Si no, pues puedo dar el espacio para que me comenten si los problemas que han tenido, si ya han podido ingresar, quién no ha podido ingresar, en fin. ¿Listo? Entonces, primero, ¿algún maestro tiene dudas de la primera semana? En cuanto a los contenidos de la primera semana. No todos al tiempo. Bueno, profe Hugo, te escuchamos. Profesora, buenas tardes, ¿cómo está? Muy bien, profesor Hugo. Cuéntame. Me alegra. Profe, básicamente, la pregunta está sobre el número natural. Yo sé que, pues, es un dilema, pero está la inclusión del número cero. me llamó la atención porque dentro de los contenidos de la matemática de primaria, cuando se trabaja números naturales, igual se trabaja la propiedad modulativa. Y la modulativa, pues, tiene que ver con el cero como módulo de las operaciones, pero no está incluido dentro de los números naturales según lo que he estado viendo en los videos. No sé si desde la diáctica me podrías dar alguna aclaración o alguna luz sobre esta situación. Bueno, sí, señor. Profe, Hugo, ¿de dónde nos, de dónde nos, te comunicas desde dónde? ¿De qué lugar del país? Me comunico desde Palmira Valle. Listo, profe. Palmira Valle, muy bien. Profe, ¿estás trabajando ahorita con qué cursos, con qué grados? Actualmente trabajo como tutor del programa Todos Aprender, trabajo un poco desde la formación de docentes, pero pues estoy como especializado en básica. Ah, en básica primaria, perfecto. Profe, esta discusión no es de solamente hoy, ni es solamente de la que tú estás preocupado. Esta discusión yo la trabajo desde hace 25 años en la universidad distrital cuando estaba haciendo mi pregrado y decíamos por qué en algunos casos el cero está incluido en los naturales y por qué en algunos casos no está incluido. Esto va pues de acuerdo a los axiomas que nosotros trabajemos, ¿listo? Desde la teoría que nosotros nos fundamentemos. No importa, sí, el programa PRIMAT en el diplomado y en la investigación de educación de los Andes lo estamos trabajando de esta manera, lo elegimos trabajar de esta manera, pero no quiere decir que no pueda incluirse, ¿sí? digamos por lo que tú dices de la propiedad modulativa, pero sí nosotros trabajamos desde los números naturales sin incluir el cero. Podemos, por ejemplo, profundizar, si tú quieres, también les iba a comentar acerca de eso, podemos profundizar acerca de la teoría de números naturales en el repositorio de la Universidad de los Andes. Nosotros tenemos un repositorio en donde vas a encontrar mucho contenido, mucha teoría y también pues muchas actividades sobre el tema que tú quieras, ¿no? De matemáticas. Ustedes pueden entrar ya al repositorio de la Universidad de los Andes, digamos, ya teniendo cuenta Unidad Andes, ya pueden hacerlo. Se llama Funes, voy a mostrarles aquí por dónde pueden ingresar, digamos, vamos a intentarlo acá por Google. Funes, repositorio Unidad Andes. Aquí está la descripción, dice Funes, es un repositorio digital de documentos. Ah, qué pena, ya la comparto. Entonces, podemos ver la descripción y aquí esto es una biblioteca súper, súper enriquecida para que ustedes vayan, la consulten. Dice Funes, es un repositorio digital de documentos en educación matemática, busca contribuir a la mejora de la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas en Iberoamérica. Entonces, pone a disposición documentos que no tienen restricción de derechos de autor y que pueden apoyar el trabajo de esta comunidad. Cuando tú vas a Funes, tú puedes ingresar el contenido que quieras profundizar. Sí. Está un poquito demorado. Y acá hay búsqueda por término clave, busca por revista, mejor dicho, uno puede buscar de diferentes modos, hay búsquedas avanzadas. Aquí también están todos los trabajos de investigación que hemos hecho los estudiantes de la maestría. No quiere abrir. Bueno, ya voy a esperar un instante y ya ahorita lo muestro cuando abra. Sí. Entonces, en ese caso, por ejemplo, profesor Hugo, si tú tienes, digamos, esa inquietud y como esa, puedes ir a consultarlo, pero sí, nosotros trabajamos desde el uno, ¿listo? El cero lo trabajamos ya con los números enteros. Entonces, llamamos al conjunto de los números enteros, ¿cierto? Los positivos, los negativos, unidos con el cero. y realmente, pues, las dos cuestiones son válidas, se puede trabajar desde el cero, se puede trabajar desde el uno, pero siempre cuando estemos fundamentados en qué teoría nos fundamentamos, ¿listo? ¿En qué teoría nos fundamentamos para trabajar desde el cero o para trabajar desde el uno? ¿Listo, mi profe? Vale, profe, voy a revisar el material, muchas gracias. Bueno, de acuerdo. ¿Algún otro profesor? Qué chévere que traigan todas esas inquietudes, de verdad que esto es lo que hace que nos enriquezcamos y que, pues, aprendamos más. Y hay muchas discusiones que no son totalmente resueltas y que no tienen última palabra. A pesar de que las matemáticas son exactas, hay algunas cuestiones que son discutibles, son refutables, pero, y que se encuentran en investigación, ¿no? Entonces, hay muchas cuestiones de matemáticas hoy día que también están en investigación, en rediseño, en fin. Listo, aparte del profe Hugo, ¿hay alguien más que tenga dudas? Por aquí, me escriben en el chat. Disculpa, el ingreso al repositorio digital de documentos está restringido al tiempo que dure el curso. Ah, muy bien. No, por ejemplo, como usted ya tiene cuenta de Unidandes, esa cuenta ustedes la van a poder tener permanentemente. Por supuesto, ella les va a pedir que periódicamente actualicen contraseña, entonces, por ejemplo, cada tres meses o cada, les va a llegar un correo en el cual les dice actualice su contraseña y usted va a poder seguir teniendo su cuenta Unidandes y va a poder acceder al repositorio las veces que usted quiera. Listo, en ese repositorio también encuentran unidades didácticas de temas que les interese, como ya ahorita vamos a ver más contenidos, entonces, ustedes pueden ir buscando por cada contenido unidades didácticas, allí encuentran situaciones en las que pueden trabajar en determinados temas. No me abrió el funes. les dejo la tarea, ¿listo? Les dejo la tarea que ustedes vayan a funes e indaguen un poquito y miren pues la cantidad de investigaciones que están haciendo muchos maestros, específicamente en el área de matemáticas. Bueno, por acá hay otra pregunta de la profesora Isabel, me dice que la actividad de enchufe de la primera semana es que aparecerá en una nueva ventana cuando pulses el botón abrir herramienta. Profe Isabel, ¿me puedes aclarar? Profe Isabel, no, creo que no, no tiene micrófono. Bueno, buenas tardes. Ah, sí. Profe Leidy. Sí, muchas gracias. Bueno, la profe Isabel tocó un tema que a mí también me ocurrió de cualquier modo, yo les escribía ahí mismo en un cajoncito donde dice que si hay dudas coloquemos algo, pero sí, cuando iba a hacer la actividad del enchufe, entonces decía que iba a aparecer un botón que se llamaba abrir herramienta, pero no había tal botón, entonces había otro botón, yo lo pulsaba, pero cuando voy a esa página no sale nada. Bueno, profe, esta actividad está en dónde, en qué? En la primera semana. Voy a buscarla rápidamente. Sí, le agradezco. Ya les comparto para que puedan ver. gracias. Te me da semanas. Entonces, los enchufes, sí señora, está en, en origen de los números naturales. Vamos a ver si me deja entrar porque creo que a mí no me está dejando entrar tampoco. Voy a verificar. Sí, lo tengo bloqueado. Listo, mi profe, déjame entonces yo. Si gusta, yo podría compartir pantalla para mostrarle qué es lo que a mí me sale. Correcto, entonces te voy a. Gracias. Autorizar. para que puedas compartir la pantalla. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, profesor. Joan. Mi nombre es Javier. Javier. Sí, señor. ¿Cómo estás? Escuchamos, profesor Javier, y luego ya dejamos que la profe comparta pantalla. Sí, yo también he aprovechado, yo soy docente, aparte de un colegio, soy docente de la Universidad de Córdoba, y he aprovechado el tiempo que tengo libre ahora para poder desarrollar mis actividades. Lo que plantea la compañera es lo siguiente, nosotros, cuando estamos de dispositivos móviles y hemos tratado de hacer esa actividad, no nos lleva allá a la actividad. Yo me imagino que hay que hacerla desde un computador, porque cuando utilizamos el dispositivo móvil no nos lleva a la actividad. Eso me pasó a mí. Ya yo hice la semana uno, yo hice toda la semana, la hice en menos de tres horas. La verdad es que me pareció muy interesante la forma como trabajan, porque los videos son cortos, las explicaciones son bastante agradables, y las actividades no son tan complejas, pero sí tuve esa limitante con esa actividad. La pregunta que yo te tengo es lo siguiente, es, yo terminé mis actividades el domingo, el lunes revisé si de pronto me había aparecido la progresión, y no encontré ninguna, no me encontré dentro del grupo que había avanzado. Me imagino que ustedes hacen esa actualización el lunes y de pronto uno la puede ver a partir del martes, me imagino que es así, ¿no? ¿O cómo funciona eso? O por el hecho de no haber hecho, porque yo esa actividad del enchufe no la hice precisamente, me aparecía chuliada, pero no la hice, porque me decía, cuando yo le daba clip ahí para ir a la otra ventana, como que cursera, yo instalé el app de cursera y no me lleva, no me lleva allá, no me lleva la actividad, me genera un error, que de pronto te lo podía mandar la próxima vez que lo haga, te podía enviar el mensaje del error, pero ese es hasta allí. Las demás actividades sí las pude hacer sin ningún problema, hay como tres, dos o tres actividades de primera semana que no se pudieron hacer, porque cuando te manda un link externo de la app se queda. Muchas gracias. Ok, profesor Javier, muchas gracias. Aprovechamos para preguntarle a la profe Leidy, quien fue la que nos manifestó la inquietud, o Isabel, Leidy, creo que fue, sí. Profe Leidy, estabas trabajando desde celular para confirmar lo que nos dice el profesor Javier, o estabas trabajando desde el computador. Le voy a compartir pantalla a mí para que usted pueda observar lo que yo le indico. aquí la actividad de los enchufes, cuando estoy leyendo la información dice abrir herramienta, no aparece, pues yo le doy aquí acepto y me da la opción de lanzar aplicación, yo ingreso ahí pero me dice que la información no está protegida, yo le digo que me envíe de todas formas y ahora sí sale, perfecto, ahora sí sale, ayer no salía, bueno, entonces la haré, bueno, muchas gracias. No, bien, bien, ahora la que tengo que arreglar el problema soy yo porque a mí no me está dejando entrar porque ya la hice, ya hice el curso, entonces no me está dejando entrar. miren, aprovecho para para esto, para pedirles que sí, que traigan los pantallazos y pues eso, que compartamos pantalla porque en algunos casos de pronto yo no podré compartirles debido a que yo ya terminé los cursos, entonces ahí no sé si me vuelvan a activar esa función, voy a hablar con el administrador para ver si me activa esa función y en ese sentido pues les puedo poderles colaborar mucho más, listo, bien mis profes, que otra inquietud, el profe Javier, muchas gracias por su intervención, quiero también aprovechar para invitarlos a que se colaboren de esta manera en el grupo, resulta que de pronto hay un profesor que tiene una dificultad, la manifiesta en el grupo y de pronto otro profesor se le ayuda a solucionar, entonces no necesariamente siempre tiene que estar el administrador solucionando los problemas o pues yo como tutora, sino que ustedes también se pueden brindar ayuda, listo, entonces los invito a eso para que pronto pues si hacen una pregunta el día lunes, no, hasta el día jueves la resuelve la profesora, la tutora, entonces en la medida que ustedes también puedan ayudarse, maravilloso, y efectivamente profesor Javier, la actualización se hará los días lunes y viernes, lo cual quiere decir que ustedes pueden consultar martes y sábado, ¿no? porque pues sabemos que el día lunes va a estar las 12 hasta la medianoche, entonces quizá esa actualización la haré en la noche y les aparezca ya el día martes o la haga el día lunes y les aparezca el día sábado, ¿listo? El del progreso, eso en cuanto a, en cuanto al programa, listo, ¿qué más, qué más inquietudes hay profe Javier? ¿Alguna otra inquietud? Profe Joana, ¿profe Joana, tienes una inquietud? Creo que tienes el micrófono activado. Muy bien, entonces, no siendo más, mis profes, vamos a dar finalizada la reunión del día de hoy y espero muy, muy, muy puntuales el próximo jueves con sus preguntas de manera clara para poder ayudarles. Yo tengo una pregunta con relación a eso, de los días jueves. Bueno, yo empiezo semestre a finalizar agosto con la Universidad de Córdoba y a veces me programan clases esos días. En caso de que, de pronto, uno no pueda asistir a una de estas reuniones, ¿hay alguna forma de acceder a la grabación para, de pronto, escuchar alguna duda que se resolvió dentro de esta conversación? Porque sería interesante que nosotros podamos acceder a esa grabación. Gracias. Sí, señor. Efectivamente, va a quedar grabado. En este momento está grabando. Ya ahorita cuando terminemos yo pulso pausa en la grabación. Esta grabación va a ser compartida por el grupo de WhatsApp, pero pues no al día siguiente. Eso la va a compartir el administrador, que es el profesor Carlos. Pero sí, la van a poder ver. Entonces, tranquilo, por ese lado no van a tener inconveniente en el caso que no puedan asistir. ¿Listo? Listo, mis profes. Entonces, los felicito por estar muy puntuales hoy, por mostrar su interés y nos encontramos entonces el próximo jueves, cinco de la tarde, nuevamente muy puntuales, con sus dudas acerca de los temas y contenidos de la semana número dos. Les deseo muchos éxitos, mucho ánimo para que ustedes puedan culminar este diplomado de manera exitosa y puedan obtener muchos aprendizajes que enriquezcan su actividad profesional y su práctica en el aula. Me despido. Correcto. Agradezco la participación y muchas bendiciones para todos. Amén. Muchas gracias. Una última pregunta. Me parece interesante el tema que han abordado acá sobre la parte de las matemáticas en primaria. Habría la posibilidad que contra la Universidad de los Andes también oriente algo de matemáticas pero para la parte de vaquillerato sería muy importante para mí en este caso. Muchas gracias. Sí, sí señor. Porque pues yo pienso que como estás muy interesado en la parte secundaria te puedo, digamos, te puedo sugerir la maestría. En la maestría trabajamos todos los temas de secundaria. entonces ahí puedes profundizar eso. En la especialización no estoy segura. Hay una especialización también. Ustedes se dirigen a la página a la página de la de la de la Universidad de los Andes de educación matemática y ahí les muestran cada programa. Entonces los programas veo que hay una especialización, veo que hay está el primat que están haciendo ustedes en este momento y también está la maestría. Sí, pero es que lo que pasa es que te voy a explicar lo siguiente. Los estudios de maestría yo soy ingeniero de sistema, ¿cierto? Y yo me desenvuelvo tanto en el área de matemáticas bachillerato como en el área de matemáticas de primaria. Y como ingeniero del sistema de pronto no tengo la formación de matemático, de matemático no la tengo. Entonces de pronto enfrentar una maestría donde se necesita mucho conocimiento de esas áreas se le hace uno difícil. Yo diría más que todo cursos así como este que ustedes están planteando para apoyar la formación pedagógica. Un ejemplo, yo te voy a decir lo siguiente, yo trabajo, a veces trabajo en primaria y trabajo en matemático. Tengo unos cursos este año de noveno y once y les doy la experiencia, noveno y décimo grado. Esos muchachos estuvieron en el tiempo de la pandemia, eran de grados seis, siete y ocho. Resulta que esos muchachos tienen una falencia grandísima, grandísima en el manejo de las operaciones en números naturales, números enteros y números racionales. ¿Qué nos está, qué hemos hecho nosotros como institución? Regresarnos a enseñarle a los muchachos esas operaciones sencillas que aparentemente ellos aprendieron en la pandemia, pero la verdad no fue así. Entonces, sería de mucha, mucha ayuda y si tú te das cuenta en nuestro medio, muchos muchachos desertan de las universidades. Yo soy profesor universitario de un programa de ingeniería y he dado clases en diferentes programas. Llevo 14 años trabajando como docente en la parte universitaria y la mayoría y la mayoría de los estudiantes que desertan generalmente es por la matemática. Entonces, sí sería interesante que se hiciera un curso así de este tipo, no una maestría, sino un curso de este tipo donde nosotros nos damos unas orientaciones para poder enfrentar esa situación que se vive en Colombia. Muchas gracias. Interesante, profe. Muy interesante lo que usted plantea. Sí, sí, señor, claro. Estas sugerencias también se pueden dar al equipo de la Unidad Andes. Ellos están en este trabajo, están diseñando cursos, están diseñando, ofreciendo material para que pues todos estos problemas los podamos solucionar. También, como lo decía en el repositorio Funes Unidad Andes, ahí hay muchos trabajos que se han hecho en la parte de álgebra, ¿cierto? De álgebra, de cálculo, hay de todos los temas de la secundaria y podemos ingresar a mirar también esos documentos y esos documentos nos van a servir y pues todos estamos viviendo esta crisis de la pandemia, todos los maestros estamos viviendo eso y de pronto a veces sentimos que si estamos en séptimo estamos enseñando cosas de sexto o si estamos en octavo como que todavía lo de séptimo pero pues nos toca también también paciencia, ¿cierto? Pues porque pues digamos que no estuvo dentro de nuestras manos esta situación pero pues la idea es trabajar al máximo y lograr digamos reponernos en este aspecto y pues claro que si todos estamos viviendo esa misma situación yo también la vivo yo estoy trabajando actualmente en secundaria y tengo ese problema esa falencia y observo lo mismo, ¿no? Observo la deserción en universidad porque también falta como esa conexión de que estamos viendo en la escuela y que necesitamos en la universidad entonces eso también es un tema de investigación ahí de diálogo de discusión y por supuesto muy muy importante y una última una última participación es decir un estudio ojalá se hiciera un estudio a nivel del bachillerato para mediar el impacto que tienen los dispositivos móviles en los jóvenes inclusive hoy en día el muchacho desatiende la clase por estar conectado en una red social haciendo cualquier cosa menos estudiar y eso está pasando acá en nosotros en nuestro medio en Montería el martes se suicidó una niña porque los papás le quitaron el celular mira cómo están afectados psicológicamente es decir esto es un trabajo grande que se puede hacer entre ustedes que son una gran universidad y muchos de nosotros los docentes que necesitamos realmente un apoyo de tipo mental de tipo psicológico yo estoy trabajando actualmente algo que se llama prevención neurolingüística con un amigo y eso me ha servido mucho para enfrontar la pandemia pero esto es un reto grandísimo muchas gracias que buen análisis profe Javier muchas gracias por su intervención estamos para eso y ojalá que de verdad pues se nos solucionen todos estos problemas que los estamos viviendo a diario todos los docentes listo mis profes entonces nuevamente me despido muchas gracias nos encontramos el próximo jueves que estén muy bien éxitos gracias 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 ¡Gracias!